Mónica Palacios le envió un mensajito a su pana, también la ministra Mónica Palencia Así es señores, le dijo todita las plenas y eso es lo que vamos a ver en este video Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News Sí señores, día de ayer también una respuesta directa de la asambleísta Mónica Palacios La cual protagonizó con también la ministra Mónica Palencia Ese desagradable momento donde al parecer a la ministra no le gustó que le pregunten Una pregunta que, bueno, disculpen la redundancia O sea, no le gustó esa pregunta cuando le dijeron Usted está encubriendo a los grupos del impuesto criminal ¿Cómo vamos a decir eso? Se rayó, como decimos acá, se rayó la señora Y le empezó a reclamar, a decirle como que le tocó con el dedo en la llaga Bueno, simplemente hubiera dicho, no, yo no soy Se acabó, listo, no soy nada Ustedes están una calumniadora, gracias, chao Hasta ahí mi respuesta Pero, ¿por qué? Ustedes dicen, no, porque no, lo que usted dice es mentira Deme pruebas, presente la denuncia y bla, 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 o lo que sea No, se enojó, se fue, que no, no voy a permitir O sea, la señora al parecer, hay que traerle, o sea, con guión y con pincitas Preguntarle porque te puede caer hasta encima Si le haces una pregunta por ahí media que de pronto no le guste a ella A pesar de que está ahí, como autoridad tiene que dar respuestas Bueno, esto, todos sus amigos, obviamente la derecha, todos sus amigos El gobierno, que fue un insulto porque le ha preguntado Y así sucesivamente Pero cuando ella lo acusó, recordemos como fue esa denuncia de Correa Cuando ella lo acusó a él de haber abierto las puertas para el crimen organizado Ahí sí estuvo bien, ¿no? Ahí sí no fue un insulto Ahí sí no, 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 no había que ponerle a ella también Alguna situación de, una cuestión de disciplinaria No, 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 ahí todo estuvo bien Para ellos es, sí, ellos pueden utilizar, dañar a todo el mundo con sus declaraciones Pero cuando es de los grupos de oposición de ellos Ahí sí, se rasgan las vestiduras ¿Por qué? No, es posible No, no, ahí sí ya no funciona la situación Entonces vino de aquí las declaraciones El mensaje después de Mónica Palacios Donde justifica todo lo que ella le está preguntando Vamos a escuchar este video, amigos Las declaraciones del Director General de Inteligencia de la Policía Nacional, Freddy Zarzoso Se pudo establecer, se pudo establecer Las declaraciones del Director General de Inteligencia de la Policía Nacional, Freddy Zarzoso Se pudo establecer, se pudo establecer de que varios de los presuntos autores y coautores del hecho violento Ya habían participado en un sinnúmero de eventos Asociados específicamente al grupo de delincuencia organizada Los Lobos Señor ministro, la última pregunta Sí que se molesta ¿Por qué dos de los latilleros colombianos fueron trasladados al centro de detención Guayas 1, pabellón 9 Que es manejado por la banda delictiva de Los Lobos? ¿No le parece a usted que haya una sentencia de muerte para estos dos latilleros? ¿Orden que la dio el Coronel Ponce al Teniente Mero? Y me van a disculpar, yo ya no voy a contestar más preguntas En mis manos tengo la orden del Coronel de la Policía Nacional, Marco Ponce Quien ocupó el cargo de Subdirector de Protección Penitenciaria Y dio la orden de movilizar a los gatilleros involucrados en el magnicidio de Villavicencio Yo realicé mi pregunta basada en un informe de inteligencia de la SNALT Del 5 de octubre del 2023 Que dice lo siguiente La Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria Toma las medidas de seguridad necesarias con base en Alerta de información reservada de 5 de octubre del 2023 Emitida por parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Penitenciaria Con la cual se pone en conocimiento el posible atentado contra la vida de las PPL Castaño Alzate, Jules Osme y Rodríguez Góngora, John Gregor Esto en otras palabras significa que los gatilleros fueron asesinados en manos del Estado ecuatoriano Si de pronto nos cambian de aquí o nos sacan sin peligro a nuestra vida Ya que hay mucha intriga detrás de nosotros Ministra Palencia, la razón no pide fuerza Voy a seguir fiscalizando desde la Asamblea Nacional Pilar fundamental de nuestra democracia No nos callarán Bueno, ese fue el mensaje entonces de Mónica Palacios Que le dijo muchas de las cosas en el gobierno Bueno, tal vez lo mal interpretó la ministra Bueno, cuando le dijeron ustedes están ocultando o ustedes están encubriendo a los grupos delictivos O sea, ya lo tomó como personal, como decirle a usted O sea, manifestaba el gobierno Porque claramente, como recordamos cuando fue el caso de Villavicencio Miren, dentro de la cárcel que estaba a cargo del gobierno nacional Acabaron con siete testigos del caso de Villavicencio ¿Y qué salió a decir? ¿Qué salió a decir el banquero? Están interrumpiendo con las investigaciones No, no Ahí ya no es que están interrumpiendo Ahí ya es responsabilidad del gobierno Eso, el gobierno ¿En qué gobierno pasa eso? En el gobierno de las Eso ahí ya el gobierno tiene que pagar por esa situación Porque está bajo la custodia de ellos Entonces acá le dicen Bueno, ustedes creen que están cubriendo al gobierno El gobierno está cubriendo a estos grupos delictivos Porque no avanzan las investigaciones Los ponen en lugares que de supuesta manera deben estar seguros Si no lo están Entonces llama mucho la atención Llama mucho la atención a que se haya puesto de esa forma Bueno, o sea, ¿cómo así te enojas? ¿Cómo así dices? No voy a contestar más Bueno, un simple sí o no es suficiente O un simple se están haciendo las investigaciones Estamos corroborando Estamos siguiendo las pruebas que hay Somos un gobierno que está entrando recién hace Bueno, ya ni tanto Ya hace unos dos meses y medio Estamos dentro del gobierno Y estamos poniéndonos al día de cómo ha sido la situación Con el caso de Fernando Julio Vicencio Lo que podemos decir es esto Que es lo que hemos encontrado Ahora Pero continuaremos con la investigación Para que esto no quede en la impunidad O sea Yo no veo algo de malo en contestar así Yo no veo nada de mal Ahora, si la asambleísta continúa Usted directamente Usted, ministra, Mónica Valencia La que está O sea Bueno, ahí entonces también hay la forma Yo digo, ¿no? Bueno, entonces listo Así como era Villavicencio Cuando acusaba también a los suyos A sus opositores Bueno, si usted cree que es así Como se recuerda que le decía Le decía A la asambleísta Ronnie Aliaga Que él era un narco Un capo Quienes qué Quienes cuantos Él decía Ok, anda, presenta Le decía a esta cobarde Anda, presenta una denuncia En la fiscalía Con tu firma y rúbrica presente Y nos vamos a juicio ¿Ya? Y ahí me demuestras con pruebas Que yo soy narco Jamás lo hizo Nunca lo hizo Pasaron Todo el gobierno De toda la asamblea nacional Fueron dos años y algo más Y nunca presentó la denuncia Entonces, ahí está O sea, si hay las pruebas Entonces, o sea Eso lo tenía que haber dicho El ministro Porque si usted tiene pruebas Presente la denuncia Y me demuestra De lo contrario Puede perder hasta su cargo ¿No? Por difamación Yo no le veo mal Una respuesta así O sea, no hay para qué ofenderse Listo Respondes con altura Con profesionalidad No al contrario De Crear un ambiente De zozobra Un ambiente Violento ¿A dónde lleva? Lleva solo al escándalo Y a crear videos Y más videos Y más reacciones Que deja a la gente Incluso con dudas ¿No? De qué, por qué Se dan esas reacciones De la ministra De esa forma Que amigos Este es el dato Que tenemos para ustedes No se olviden De suscribirse a nuestro canal Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!